Estamos con el Litus que acaba de sacar disco miércoles 14. Hola, Litus, ¿cómo estás? Muy bien. Encantado de tenerte aquí, macho. Es un placer tener siempre a grandes músicos. Me peino. Y nada, este es el disco. Empieza ahora una gira por distintos ciudades de España. Empieza ahora en Madrid. Y bueno, pues has venido aquí a tocar una canción del disco. Aquí tenemos en directo al señor Litus, con todos ustedes. Y a taparme los ojos abrí una brecha con el pulgar. Ten cuidado, no pongas el pie entre el coche y el andén. Perdona si te hice subir a mi montaña americana. Perdona si te hice vivir en mi infierno. Como adolescentes un beso en cada estación. Pero el ruido de un pasado ya ha buscado me bloqueó. Y es insoportable que esta ciudad me recuerde a ti sin piedad. Perdona si te hice subir a mi montaña americana. Perdona si te hice vivir en mi infierno. Perdona si te hice subir a mi montaña americana. Perdona si te hice subir a mi montaña americana. Perdona si te hice vivir en mi infierno. Perdona si te hice vivir en mi infierno. Perdona si te hice vivir en mi infierno. En mi infierno. Perdona si te hice subir a mi montaña americana. Perdona si te hice vivir en mi infierno. Perdona. No se aceptaba. Maninięcia mor FanR Era el primer barruz costado. Gracias.